A la doctora Roxana Araujo, que es la vocera oficial del Estado para el tema este del coronavirus. Junto a la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, son las delegadas por el Estado para atender esto. ¿Qué dice la información que circula en el mundo? La información preliminar que circula a esta hora es que la persona es ciudadano estadounidense y que llegó a bordo de un crucero a Roatán y que habría fallecido el día jueves, 27 de febrero, es decir, hoy en el Hospital Público de la Isla Caribeña, allí en Roatán. Sería una persona de 44 años de nacionalidad estadounidense y sería el primer diagnóstico por las autoridades que es el paciente que falleció por neumonía. Esa es la información preliminar. Sí, muerte por neumonía. Debemos decir que aquí mueren personas todos los días. Doctor Araujo, un gusto saludarle. Buenas tardes. ¿Qué información podemos compartir con el auditorio? Sí, muy buenas tardes, licenciado. Y qué bueno, verdad, que hagamos la aclaración porque hoy en la conferencia de prensa que le dimos a los diferentes medios de comunicación del país, aclaramos eso. El día de ayer, a horas del mediodía, se decidió que una paciente de 44 años, no es hombre, es del sexo femenino, fuera trasladada de uno de los cruceros a un centro hospitalario privado. Porque esta persona tenía tres días con un cuadro clínico compatible con asma bronquial, antecedentes de asma bronquial y complicado con una sobreinfección. El objetivo de llevarla a la clínica privada era para estabilizarla y poder regresarla hoy a su país de origen. Sin embargo, también esta persona tenía antecedentes de haber padecido de cáncer y se complicó con un cuadro de neumonía bacteriana. Ese es el diagnóstico final con el que se ha confirmado su cuadro clínico. En ningún momento hubo un nexo epidemiológico con alguien que padeciera de coronavirus o estar en algún lugar donde hubieran casos confirmados por coronavirus. Sí, ¿qué atención exacta se está brindando? Y ante este hecho que ha alarmado, por supuesto, doctor Araujo, por todo lo que está viviendo el mundo, se está instruyendo para el sector de Islas de la Bahía, donde llega una gran cantidad de turistas. Y bueno, en la zona de eso se vive. Sí, definitivamente el Reglamento Sanitario Internacional es sumamente estricto con los cruceros con respecto a eso. Como en el crucero el diagnóstico que se le había dado a esa persona era de asma bronquial sobreinfectada, entonces no había ninguna situación como para alarmar o llamar a las autoridades en el caso sospechoso de coronavirus. No había nexo epidemiológico, no había estado en ningún lugar donde hubieran personas confirmadas por coronavirus. Entonces, el objetivo de llevarla al hospital privado era para estabilizarla, tratarla y de ser posible trasladarla a su país de origen. Sin embargo, pues por complicaciones de la misma enfermedad, ella fallece. Perfecto, gracias doctora, muy amable. A sus órdenes. La doctora Roxana Araujo, con la aclaración del caso, porque aquí se genera una información en ese sentido sobre coronavirus que se debe manejar con mucha, pero mucha precaución por toda la alarma que genera. Si no citemos lo que pasó con un barco de turistas que ayer navegaba en el Caribe, no se recibió en Jamaica, no se recibió en Gran Caimán. Y ahí aparecieron unos individuos diciendo que venía para Ruatán. Eso era falso. Al final, las autoridades de México decidieron que el barco anclara en Cozumel, pero ya estas son decisiones a nivel de Estado. Tenemos a la ministra Alba Consuelo Flores y tenemos a Isaac Cali. ¿Con quién vamos primero? Vamos a Islas de la Bahía. Aguárdenos, licenciada Flores, para cerrar con usted este tema, porque justamente en Ruatán, donde se produjo este hecho, tenemos al compañero Isaac Cali. Adelante. Buenas tardes, Rosendo García, televidente de TSI, la tarde de HRN, la voz de Honduras. Efectivamente, para aclarar, Rosendo, este barco, el Meraguiblia, que fue rechazado en las islas Caimán y en Jamaica, nunca estuvo en su ruta en las islas de Ruatán. O sea, que ese barco nunca ingresó, nunca vino y no estaba en su ruta ingresar a la isla de Ruatán. Segundo tema, nos encontramos con la directora departamental de Salud, la doctora Yelie Coleman, donde nos da a conocer que la muerte de la turista que desembarcó ayer en un barco de crucero fue por neumonía bacteriana. Doctora, buenas tardes. Denos esta información para HRN y TSI. Hola, muy buenas tardes a todos, verdad, un saludo allí en oficinas y al pueblo en general, nacional y local. Cierto, el día de ayer tuvimos una paciente femenina, 44 años, que fue desembarcada al presentar síntomas respiratorias. La paciente extranjera fue llevada a hospital, fue tratada, lastimosamente la paciente perdió, la pasajera perdió su vida, verdad. Es una pasajera que no tiene ningún nexo epidemiológico. A una paciente que diagnóstico fue neumonía bacteriana, su caso que fue agregada, verdad, por presentar como base asma bronquial. Entonces, ella entró en distrés y lastimosamente perdió su vida. ¿Aparte tenía cáncer también sumado a esta enfermedad, doctora? Sí, aparte la paciente estaba siendo tratada, verdad, por cáncer de mama, ya días, sí. Bien. Por otro lado, los escudos epidemiológicos que tenemos, la vigilancia en los barcos de crucero y también por la parte de la Secretaría de Salud aquí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, verdad, ya a recibir los barcos cruceros. En un día podemos tener cuatro, dos, uno o cinco barcos. Los cruceros tienen una vigilancia, verdad, y se han aumentado esa vigilancia, al igual que la región de salud. Al hacer la visita de barcos, como se llama, verdad, nosotros ingresamos y antes, previsto, 72 horas, 12 horas, 6 horas, tenemos la información actualizada de cualquier pasajero que se presenta con algún enfermedad o algo que han llegado a la estación médica. Ellos nos informan de esto de antemano y sabemos si están, verdad, enaislados. Un ejemplo de uno de los casos que se dan bastante es diarrea. Automáticamente ese pasajero o tripulante es en cuarentena en su cuarto. No logran salir hasta que ellos pasan más de 24 horas sin un episodio de diarrea. Entonces, ya sabemos, con cualquier otra enfermedad que puede ser mucho más grave, también están tomando todas las medidas de precaución. Igual que nosotros acá en la isla estamos haciendo las medidas de precaución. Ya tenemos personal, verdad, para la apertura de la OCI de acá en Isla de la Bahía. Entonces, tenemos personal suficiente para realizar todas estas visitas y para atender cualquier demanda que se nos presente. Bien, gracias a las palabras de la doctora Yelil Coleman, directora departamental de salud. Así están las cosas, Rosendo García, televidente de la tarde de HRN y TSI. Con este informe, Rosendo García, yo con usted a la cabina principal de HRN. Muy bien. Gracias, Isaac. Gracias, Isaac, por los detalles. Para cerrar con este bloque de importancia, tenemos a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Ministra, gracias por atender nuestra comunicación. Esto dispara las alarmas para muchas personas, pero ya se ha confirmado que es por neumonía. ¿Cómo están esos controles y esos protocolos para todos estos turistas que llegan a bordo de los cruceros allá en el litoral Caribe? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo primero quisiera hacer una reflexión sobre el tema de la información que se está brindando a través de las redes sociales y cómo se puede afectar a una persona con este tipo de información. Porque vea usted que a raíz de la alarma que se desata en las redes sociales, porque fue en las redes sociales e inclusive algunos medios de comunicación en algunos puertos de donde venía este barco que realmente no traía ruta para Roatán, pero le negaron la entrada. México decide aplicar el protocolo que es lo más correcto, aplica el protocolo de recibirlo, darle la atención necesaria, hacerle los análisis laboratoriales y se descarta que es un paciente que resulta negativo como sospechoso de coronavirus. Pero imagínese si en verdad este viajero hubiera tenido el coronavirus, le estamos retrasando el tratamiento en cualquier punto de desembarque, porque el reglamento internacional nos manda a que en este momento no se rechace ningún tipo de viajero de esta naturaleza, porque lo que tenemos que aplicar es el protocolo de atención. Entonces, esto es un llamado, ¿verdad?, para las personas que tratan de desinformar. Y luego lo mismo con la otra paciente, ¿verdad?, que realmente el crucero pidió la intervención en Roatán por el estado en que se encontraba, los antecedentes de la paciente que estaba precisamente en un tratamiento también por cáncer, luego el cuadro que se desató de un asma bronquial, pero que al final los resultados de los análisis fueron por neumonía y que ya su estado de salud pues estaba bastante deteriorado y no logró regresar a Estados Unidos. Pero aquí lo más importante, que se descarta el nexo epidemiológico que la paciente traía, porque no estuvo en ningún lugar donde haya habido infestación y luego tampoco se relacionó con personas infestadas. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, que creo que se tiene que revisar y analizar y buscar la información oficial que es de la Secretaría de Salud. Nosotros en Roatán hemos aperturado la Oficina Sanitaria Internacional con Recursos Humanos para que ellos puedan aplicar los protocolos que ya tenemos listos, que inician con la disponibilidad de la información 24 horas antes de que ingresen pasajeros, ya sea por el aeropuerto o a través de la embarcación. El recurso humano que está destinado para esa zona ya tiene esa información previa y sabe de dónde vienen y también saben su estado de salud porque el mismo protocolo exige a la línea aérea que informe del estado de salud. Luego, en los cruceros ya es un trabajo que no es ahorita por coronavirus, sino que es un protocolo establecido para todo tipo de patologías que antes de ingresar a un puerto debe informar al personal de salud como es el estado de cada viajero. Así es que nosotros en este momento estamos preparados para recibir y cumplir ese protocolo. Sí, y precisamente por estos protocolos se ha detectado esta persona que falleció por síntomas por estos síntomas que ya hemos mencionado. ¿Hay algún otro caso, ministra, que sea relevante como el de esta persona que siempre relacionado con enfermedades respiratorias? Por ejemplo, esta semana creo que han llegado más de 12 mil turistas vía crucero. Sí, han llegado, pero la Secretaría de Salud no ha tenido un reporte de un caso sospechoso, ¿verdad? Y le digo, el análisis del estado de salud, los cruceros tienen clínicas, tienen personal médico, recurso médico asistencial, que son los que están haciendo la vigilancia dentro del barco y dando todo el informe necesario al personal de salud, digamos en este caso de Roatán. La ministra de Salud con nosotros aquí en el programa La Tarde, dándonos a conocer todos los detalles y ratificando que no es un caso por muerte de coronavirus, sino por una neumonía.